ah ya vi mi andén ahora no puedo hacer movimiento me voy hacia allá hacia este punto ya el espejo queda exactamente aquí ahí quedó me paga para casa y al menos velocidad que yo le de más espacio voy a tener esta letrada aquí listo bien casero ya se cuadró ya está